Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a un video mas Espero que se encuentren bien todos ustedes, verdad? Estamos acá en una pecera, bueno Nos encontramos, el motivo es de que Hoy es el cumpleaños de Cachilla Y pues se anda comprando pescado y vean Aquí están las peceras, aquí hay una, allá por donde esta Chulla hay otra Aquí hay otra peces, no tienen agua, igual que esta de atrás, no tiene agua Yo creo que las están limpiando y todo eso, entonces Acá nos venimos a comprar pescado, aquí por reparo venden Hasta acá andamos en reparo y pues Andamos ahorita con Mawich y Chuy Y bueno yo de atrás de cámaras acá comprando, vean como se ve acá Yo creo que Mawich la va a ayudar ahí a pescar Y entonces se le va a hacer lo que es pescado frito Mawich, dale Mawich Ya no puedes tirar Sería este, vamos Tira hombre Es que esta con toda la atarraya Es que ya no me acuerdo Es que esta bien grande Esa atarraya A ver tiene unos 10 metros, este, 10 pies, no Cuarto 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 10 cuartos Mira si es algo grande Puedes agarrar los pescados Bueno Este Ahí vamos a ir Igual sale Nada vas a agarrar a Mawich Nada vas a agarrar a Mawich Va que si Chuy Chuy Va que si Nada vas a agarrar a Mawich Pero Vaya ahí Mira si no saco niña Niño no vas a sacar Y no dice que no agarré nada Dice dos pescados Dos tilapia Dos tilapia Cuántas libras son Mawich Cuántas libras son 10 libras De tilapia Allá va Chuy Entonces Los demás se quedaron allá Comprando Las demás cosas Que se va a hacer De lo que es el pescado frito Entonces Están andan comprando Lo que es la La verdura Y todo eso Y pues Este Así como se está agarrando acá Los Los peces Los pescados Acá en las peceras Mía Grande Por cierto Va que si Colocho Está caliente La lona calienta Entonces miren acá Que mira bien bonito Solo que el pescado Lleva mantenimiento Aquí está el que agarró Mawich Bueno Aparte de ir a pescar A un río Es diferente Con Con Solo aquí De la pecera Porque Allá en el río Porque allá en el río Es raro A la vez Que vos tenés suerte Y llevas piso No agarrás Esas son mentiras Que coma caca Mejor Mirá Ah Está calo Ah es que viene El como se llama El tambo Dale Ah bien agarraste bastante Ay tío Bonito Yo no Ni me saliera El río Ni me viniera Y en un tambo Así Vaya Qué calidad Ahí Agarrar los pescados Así Suave Solo tirar La atarraya Así es Vamos Ay Dios Yo vengo Mojado Si ya está mojado Bien ¿De dónde? De dónde Andávamos trabajando Amigos Ahí están Los pescados Ellas son tilapias ¿Verdad? Sí De una vez Escogidas Porque las pequeñas Le tiró escama A verle la boca No abra la boca Ocho Y voy a abrir la boca Bien frito Ahí Bien rico Entonces Este Vamos a ir allá Con Maguich Todo esto Pues está haciendo Por Por el cumpleaños De De Cachilla Entonces Y a Cachilla Le ha gustado De por sí Si vas a ver Este video Compadre Mirá Estamos viendo Hacer una pesca Para tu cumpleaños No No Nada ¿Cómo que no? Para la madre Permiso Chuy Vamos a tomar Una foto Ahí A Maguich Ahí está Dale 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 Soquela Soquela Dice Bueno Oye Va a seguir Todavía Maguich Porque ahí Hace falta Todavía Para las 10 libras Como ¿Cuánto Cuánto Calculas Que van ahí Maguich Mira ¿Cuántas libras? Ya salen Va No Todavía no ¿Verdad señor? No Porque si quieren 10 libras 10 libras 20 tilapias 20 tilapias Y apenas Van como 15 Por ahí Aproximadamente Va Como 15 Tilapias Pero bueno Dale Vamos a continuar Nos vemos Dentro de un rato De casa Ahí están Todas Haciendo Los preparativos Están Haciendo Lo que es De otro Cuchillo Lo que lleva Hoy lo que va a ir Acompañado Con el pescado ¿Verdad? Ah Si ¿Qué es lo que va a Llevar Acompañado Ingru? Este Sopa De arroz Y ¿Y qué más? Ay Para Y Secaje La papa Lo vamos a acompañar Con arroz Este Con Una ensalada De pepino Con verduras Y Lo último Es Papas Papas fritas Papas fritas Y también Hay un poquito De guacamole Para que vaya Bastante Eso Lo voy a Acompañar Sí ¿Y el pescado? Pues sí Voy a acompañar El pescado No había No hay No hay Lo que pasa Es que mirá Pues como es Para cachia Y no cachaban Los quieren Los agarraran Nosotros íbamos a hacer Una ensalada rusa Pero como cachia No come mayonesa Ajá Ah sí Cachia no le gusta Y entonces Estuvimos viendo Con qué lo podemos Acompañar Entonces decidimos Hacerlo con eso ¿Te lo estaban Trañando? Sí Nos quedamos pensando O la crema También La crema Pero la mayonesa ¿La mayonesa no? ¿La mayonesa la come cachia? Sí Sí ¿Cómo se dice la mayonesa? Si yo bien le dije Las patatas La mayonesa Sí Es que la crema Con la leche ¿Cuántos años Se comió una cachia? 36 ¿Verdad? Sí, 36 36 años Ah 36 años Y aquí le vamos Ah, este sí Solo que hizo O sea que Eso El pastel Al rato Se va a ir a comprar Así Para que esté bien Porque si no Se puede deshacer Ah, sí Repito todavía Entonces Este Ah, mira Ya cocinamos las Conmigo que usted Ha formado Comprar pescado Nosotros nos adelantamos A cocer las verduras Ya están cocidas acá Mira Están las verduras Ya están cocidas Ya están todas Como lleva tiempo Y como nos falta Que ir a componer El pescado Hacer el arroz Y todo eso Y todavía A freír papas Entonces También van a freír Las papas Ahí está Ahí hay guacales Y chui ¿Cuántos pescados traje? Qué malo Que me dijiste Ya Son 10 libras 10 libras Espérame vos Ah Está bueno Entonces 10 libras Se compradan Tan lujo Solo que no había Quien nos agarrara O sea Tiraba la atarraya Y todo Eso es delicado Sí Porque es papá O sea Así como Como viene Acompañado el pollo Con papas fritas Y vamos a ir a comprar Vende mi tía Papas así Con tierra No Con tierra Sí Porque esas papas Son grandes No sé si ya has pelado Llegas a ser pelado Algún día Papas de ahí Pero tienen tierra Pero de ahí No tú No ni yo No Solo ahí se mantenían Ustedes Entonces de esa Así íbamos a comprar Pero no estaba ella Así de gruesa Más delgado Ah no estaba No estaba No estaba Allá Magui se estaba pescando Estaba atarrayando Aquí ¿Quién? Magui Fuimos ahí Estábamos ahí Y había un patoje Bien seco Y el tan corto Viva Ese se burla Sí Tura lata ¿Por qué? ¿Qué tenía? Nada Estaba molestado Allá Uno bien cortito Empezaba a molestar Ya me cortaba Ya está cociendo Ahí está Daniela Cociendo el arroz Daniela ¿A lavarlo hoy? A la Pues sí Lo va a cocer Lo que ahorita lo va a ir a lavar Y ¿Qué es lo que va a llevar el arroz? La zanahoria Y el chile dulce Chile dulce Y también Este Tomate Sí Saborín Consomé Y un poquito de aceite Y roya ¿Y le gustan Y le gustan los pescados Así fritos Daniela? Ah sí La tilapia Ah, pescados ¿Sabes esa mujer? Sí La tilapia frita A Chuy le gusta ¿Cómo la verdad? Si tú quieres Sí ¿Cómo va a dar la cantidad de la tilapia? Tomás sano Tomás tilapia ¿Será que no le molesta la tilapia? ¡Para la cara! No, porque Ay No estamos La tilapia que viene acá A ver, ¿dónde está la tilapia? No está Ah, de veras ¿En su casa? Allá está Yo digo que hay que ir a componerlos en el río La trajimos la tilapia ¿Ajá? Nada Va que en el río se puede ir a lavar Sí, es bueno Es que hay veces que cuando las van a arreglar allá en el río Empieza gente así como que a A criticar Ajá, entonces Pero no pescado nace en el río pues Sí Para que nazcan otros pescados vamos a ir a lavar ahí Sí, porque mira pues La tripa del pescado se lo comen los otros pescados O sea que no se van a morir tampoco Vayan No, no se mueren ¿Qué ibas a decir, Maui? Porque los pescados se comen el popó cuando sale de... Cuando van a lavar los pañales del bebé Se lo comen Ah, sí, sí Yo porque cuando iba a lavar los pañales de la Yasi Ah Ah A mirar los pañales Vamos a volver a comer Ah Ah La Yasi ¿Qué tiene? ¿De todo? ¿De todo? Que iba a lavar pañales así con popó Con popó Con popó Con popó Con popó Con popó Con... Uy, no es el tubo No, y así se llama un personal Miñequito En Instagram papá sí me lleva mucha Bueno pues Entonces amigos Esto por cierto no lo sabe Cachilla No lo sabe nada No lo sabe De veras papá Nada sabe ¿Qué le trajeron? No Él piensa que nosotros no nos acordamos de nada Ah, pero por eso lo agarramos así Con sol La he sucedido una vez Por eso le dejamos un descanso ahí para que vaya... Para que él no se entere Para que no se entere de esto O sea que ellas... Ni Tacha Ni no muchachos Es tu mejor amigo O sea que ellas... El que Tacha está haciendo el paro ahí Las patojas estaban acá cuando nosotros estábamos comprando el pescado Sí, nosotros nos quedamos comprando las cosas Estaban preparando las cosas y en cambio él pues no sabe nada absolutamente Él no sabe nada Él no sabe nada De igual forma pues... O sea que va a ser... Hay que poner a bailar a Cachilla... Sus 36 años... Sus 36 años... Sus 36 años... A ver para que lo hiciste... Festejando sus 36 años... Ya está grande Ya está viejito ya... Ya está viejito ya... Y no se le nota tanto... Ya está viejito... Es el más grande de todos... Es el más grande... Primero va Cachilla... De ahí va Tacha... Después de Tacha voy yo... No, pero va Wilder... Ah sí, de ahí va Wilder y de ahí voy yo... Y de ahí va... De ahí va Guicho... De ahí va Tua... De ahí va la nena... De ahí va la Daniela... Después voy yo... Después va Chuy... El último es Chuy... Y el más grande todavía... Chiqui, y esto no se va a pelar... Ok, bueno entonces amigos... Por acá vamos a finalizar este video... Acá hay una vez preparando las cosas... Y esperemos que sigan viendo los videos... Así es... De ahí disfrutando... Y festejando... Porque... Celebramos el cumpleaños de Cachilla... De Cachilla... De Cachito... De Cachito... Hace un año le celebramos el cumpleaños... Pero cuando estaba trabajando... Con los compañeros de trabajo... Sí, yo... ¿No estaba trabajando aquí entonces? No... Porque Cachilla... ¿Cuántos meses tiene que estar por acá? A ver va... Hace un año cuando bailaba el muñeco... Y hace un mes que no baila el muñeco... Hace un mes... Bueno entonces chicas nos vemos... Hasta la próxima... Así es que nos vemos...